Ok, esta es la A y de ahí vamos a caminar hasta la otra porque esta es la 50, vamos a caminar hasta la 41 la vamos a seguir también, la 50 nos gustó mucho más allá porque esta es la 45, esta es la 43 la 42, la 41, están esos guavos ahora una por todo esto tengo un caminete aquí para llegar, si me escogen son arcojitos y cosas, tiene reglas este, a jugar ahí, el columpio y estas cosas ah, se cortan el patio, yo me tengo que cortar el patio, eso es lo más que me gusta la basura, yo creo que tengo la nevera y tu farol, yo creo que viene con todo eso esta es la A también este, ahí ya llegamos llegamos a la otra casa esta es la 31 y la A, que es la que está allí, tiene un carro, yo no sé esta es la Kimlet, la Kimlet la A le trago uno, cuatro a uno si, le trago uno y, y le trago uno A que están pintando, que esto significa que vamos a entrar así que, vamos a chillar la casa ahora vamos para adentro ahora ¡Gracias!